Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, el presupuesto de egresos que Morena y sus aliados quieran aprobar en esta Cámara tiene consecuencias negativas para los sectores más vulnerables. Esta propuesta es machista, centralista y contaminante. Hay menos dinero para Nayarit y para la mayoría de los estados. Hay menos el 0.5% para el gasto federalizado y menos 4.7% para las aportaciones federales en comparación al 2021. No se considera ningún proyecto que tenga un impacto social en Nayarit y en muchos de los estados. Las mujeres quedan fuera. Se destina solo el 0.59% enfocado para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Habrá menos recursos para acciones contra el cáncer de mama, programas para erradicar la trata de personas, prevenir el embarazo adolescente, los refugios, entre muchos otros programas. Energías sucias sobre las energías limpias. Se incrementa el presupuesto en 222% al mantenimiento de la infraestructura de Pemex y se le quitan recursos a la conservación y manejo de áreas naturales protegidas, a la CONAFOR y menos recursos a CFE para el ahorro de la luz. En la bancada naranja estamos a favor de la generación de energías limpias. Queremos futuro, no hidrocarburos. El presupuesto para el siguiente año da más dinero a Pemex y a CFE para seguir contaminando nuestro planeta. El presupuesto no considera recursos suficientes para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Los programas identificados tienen recortes muy significativos. La promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de energía, menos 85.46%. La operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica, menos 39%. La conservación y manejo de áreas naturales protegidas, tiene un menos 37.06%. El servicio de transporte de gas natural, menos 10%. Es lamentable que la mayoría en esta Cámara esté comprometiendo nuestro futuro. Proponemos quitarle el 50% de lo que va a recibir este año Pemex relativo al mantenimiento de infraestructura. Para que queden de la siguiente manera. Apoyar a la protección forestal, la conservación y manejo de áreas naturales protegidas, el Fondo de Desastres Naturales, el Fondo de Prevención de Desastres Naturales. Adicionalmente, se pueden alcanzar también los siguientes objetivos. Otorgar más presupuesto a la investigación del cambio climático, la sustentabilidad y crecimiento verde. Transferir al ramo 20 del bienestar con la finalidad de asignar programas a Sembrando Vida al ramo 16 de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En suma, en la bancada naranja, estamos a favor de darle más recursos a las áreas que de verdad importan. Y una fundamental es el medio ambiente y el combate al cambio climático. Un gasto público al servicio de las necesidades de las personas y de sus causas, que sí cambian la realidad de nuestro país. Este proyecto de presupuesto que están por aprobar no representa los intereses, las aspiraciones ni las necesidades de las y los mexicanos. Por eso, en la bancada naranja ponemos a las personas al centro y sus causas al frente. Seguiremos dando la lucha. Hasta el último minuto, aquí estaremos, porque queremos un presupuesto justo, un presupuesto que sea incluyente, sustentable y con perspectiva de género. Muchas gracias.